¡Emergencia! ¡Emergencia! Tengo un trabajo muy importante que hacer en la ciudad. ¡Ahí va! ¡Ahí va el ladrón! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Va escapando! ¡Va escapando! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Ay no! ¡Se me están escapando todos los presos de la cárcel! ¡Alto ahí! ¡En nombre de la ley! ¡Estás arrestada! ¿Quién me convirtió en prisionera? ¿A qué horas pasó eso si yo era la policía? ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal Andres y AsiGamer. Yo soy Andres y estoy aquí jugando en Club Roblox. Agarré trabajo de policía pero como vieron yo no sé por qué alguien me transformó en prisionera. Lo bueno es que ya se arregló ese malentendido y aquí estoy otra vez en mi trabajo de policía. Y lo bueno es que ya, ya salí del trabajo. ¡Ay qué agradable llegar a la casita después de un arduo día de trabajo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay ya amaneció! ¡Ay tengo que irme al trabajo! Pero no me gustó el trabajo de policía porque se me escaparon todos los presos ayer. Entonces ahora mejor voy a ir al hospital y voy a pedir trabajo de doctor. ¡Uh! Me gusta este pink. O mejor este con bata de doctor para verme más profesional. Pero voy a guardar a mis pets porque no es muy profesional traer los pets al trabajo. Y voy a atender a mi primer paciente. ¿En qué le puedo ayudar señor? ¡Oh! ¡Oh! Parece que este paciente está en mucho dolor. Tiene el puro hueso aquí en la pierna. ¡Esto está grave! ¡Oh! ¡Ah! Señor, permítame un momentito. Le voy a traer una silla de ruedas. Siéntese señor. Lo voy a llevar a hacerle unos exámenes. ¡Oh! Por aquí pase por favor señor. Le voy a sacar unos rayos X. Por favor siéntese aquí en la máquina. Ahí le voy a tomar unos rayos X a este señor porque está súper grave. ¡Oh! Sígame señor por favor a su cuarto otra vez. Le voy a recetar aquí unas medicinas para el dolor y para regeneración de piel. ¡Oh! Y le voy a conectar aquí el suero. Y va a ver que ahorita se siente mejor. ¡Ah! Señor. Señor. Tiene que acostarse en la cama. Señor. ¿Dónde va? Usted está muy grave. ¡Ay no chicos y chicas! Se me fue un paciente y estaba súper grave. ¡Ay! Anda perdido por todo el hospital. Señor. Por favor regrese a su cuarto. ¡Ay no! No me gustó el trabajo de doctora. Me voy de aquí del hospital. ¡Ay! ¡Ay! Y ahora me está persiguiendo el zombie. Señor. Por favor regrese a su cuarto. Ya yo no soy doctora. ¡Ah! Me viene persiguiendo. ¿Cómo me le pierdo al zombie? ¡Oh! A la escuela. Me voy a pedir trabajo de maestra. Voy a ir escribiendo aquí en la pizarra lo que les voy a enseñar. Y ya deben haber llegado mis alumnos. ¡Ah! ¡El zombie otra vez! ¡Oh! 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 Tampoco me pongo de maestra. ¡Ay! ¿A dónde consigo trabajo? Y es que necesito trabajar porque esa mansión que me compré está súper cara y no la voy a poder pagar. ¡Ah! Ya sé. Aquí de veterinaria. Vamos aquí a la recepción a pedir trabajo. ¡Oh! Yo creo que no están ofreciendo trabajo de veterinarios. ¡Ah! Esto es nada más para los pets. ¡Ay! ¿No vendrá el zombie por ahí? No. Yo creo que aquí sí estoy segura. Bueno. Yo aquí me voy a esconder aunque sea. Aunque no se pueda trabajar. ¡Oh! Puedo ser barista. Bueno. Eso sí me gusta. A ver. ¿Dónde está la cafetería? Aquí. Perfecto. Aquí estoy segura del zombie. ¡Mmm! Y ahora voy a hacer unos cafecitos de canela, de vainilla. Va a ser la mejor cafetería de toda la clínica veterinaria. ¡Oh! Creo que viene mi primer... ¡Ah! ¡Es el zombie! ¡Ay no! Me tengo que ir de aquí. ¿Por dónde está la salida? ¿Dónde me escondo? Bueno. Aprovechando que llegué aquí y que no viene el zombie. Ahora sí voy a hacer a mi extraterrestre de neón. Yo no sé qué fue lo que salió mal ayer. Algo salió mal. Pero hoy sí va a salir bien todo. La pancita se la voy a hacer un poco más clara. ¡Oh! Se ve guapo Ringo. Y ahora sí, con mucho cuidadito de que no venga por ahí el zombie. Y me voy a olvidar de trabajar por hoy. Me voy corriendo a encerrarme a mi casa con llave. Ahí sí que no me voy a poder encontrar porque me teleporto. ¡Ay! Hogar, dulce hogar. Pero qué día tan loco el que tuvimos hoy aquí en Club Roblox. Voy a sacar a todos mis pets para aliviar el estrés. ¡Ay! No puedo sacar al Pegaso y al Dragoncito al mismo tiempo. ¿Por qué? ¡Oh! Ahí andan en el patio jugando. ¡Ay! Aquí sí me encanta estar con mis pets. ¡Ay! ¡Qué lindo mi unicornio! ¡No le he puesto nombre! Al unicornio le voy a poner Hércules. Y ya solo me queda el Pegaso. Pegaso, no te vayas. Y en los comentarios me sugirieron que al Pegaso le pusiera Fluffy. Entonces ya todos mis pets tienen nombre. Andrelovers, yo me voy a ir a encerrar aquí en mi cuarto. Porque ojalá que no se vaya a aparecer por aquí el zombie. Y mejor voy a guardar a mis pets también. Y nos vemos más tarde en Minecraft. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Me used!